Alegría, alegría, alegría en vivencias de fe aquí con maravillado de cómo Dios es tan detallista, tan amoroso, cómo ha ido bordando ese corazón de José Antonio, porque el Señor ha buscado miles de formas desde la fe de su madre, la fe de su padre, su vida con sus hermanos, su búsqueda, pero el Señor ha ido bordando tu vida, José Antonio, en su plan, porque Dios es tan bueno y tan perfecto que con nuestras imperfecciones construye su perfección y su voluntad, su amor es perfecto. Sí, aún a pesar nuestro. A pesar nuestro, él lo quiere de gratis. Sí, él de lo que a simple vista parece incorrecto, él saca cosas buenas. Ya con 36 años, pero ya enamorado de Dios, tenías a Dios en tu corazón, viviendo un Jesucristo más vivo en tu vida, habiendo llorado a tu hermano más pequeño, pero con la paz de Dios. Con la paz de Dios. Entonces el Señor, después de consolarte y encontrarse contigo, pues te regala una compañera. Se cumple lo que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y llega Maripili, la hermana de tu amigo, que ahora es tu cuñado, la hermana de Roberto. La hermana de Roberto. Llega a tu vida. Así es. ¿Qué ha pasado hoy en día? ¿Cómo vives esa fe con Maripili? Y también te ha regado el amor de Dios en ti. Y tú y yo de Maripili ha dado otros frutos. Ha dado más frutos. A Rebeca y a José Antonio. A Juan Carlos. A Juan Carlos, perdón, Juan Carlos. A Rebeca y Juan Carlos, dos sobrinos que yo tengo ahí de fe. Así es. A Juan Carlos y a Rebeca. ¿Cómo viven esa fe? Pues eso, la vivimos día a día. O sea, esto nos rezamos por la mañana, rezamos por la noche, bendecimos los alimentos, vamos a las asambleas juntos, vamos a misas juntos. Y obviamente la alabanza y la gracia de Dios y el poner todo en manos de Dios. Está la flor del día y siempre en nuestros labios. Porque el Señor nos ha creado para alabarlo y darle gracias por todo. Porque por todo hay que darle gracias. Lo que tu madre y tu padre soñaron, lo que soñó doña Mari Carmen, Dios se lo dio. Lo que sembró ella. Y lo que ella imaginó. Que no sabía lo que iba a cosechar porque su labor no era cosechar. Claro. La labor de ella era sembrar. Se dio, se cumplió. Claro que sí. Lo que ella sembró brotó. Lo que estamos llamados a sembrar. Eso es lo bonito de la iglesia, la comunión de los santos. Nuestra fe católica es hermosa. Lo que tu mamá comenzó, pues el Señor lo completa. El Señor lo completa. Y se sigue en tus hijos. Es el amo del campo. Hoy en día tú y tu esposa Mari Pili, mis sobrinos, yo digo mis sobrinos, Rebeca y Juan Carlos, porque ustedes son miembros de la comunidad Cuerpo de Cristo, de la cual yo tengo el orgullo de pertenecer. Esta cruz significa que yo hice compromiso solemne de por vida con la comunidad. Entonces, para ti tenemos, tú eres muy amado, pero también te tenemos una sorpresita. Vamos a ver una sorpresita que tenemos para ti. Quiero aprovechar este momento para saludar a mi hermano Josillo, que yo sé que está en este momento bien acompañado ahí con tus hermanos. Testimonial sobre su persona, sobre su vida y sobre nuestra relación en nuestro grupo pastoral, en nuestra comunidad Cuerpo de Cristo. Es hablar de un hombre con un gran testimonio de fe, de una entrega plena en Jesucristo. Realmente para mí ha sido un honor tenerlo dentro de mi grupo pastoral y también tenerlo como hermano comunitario. Realmente es un ejemplo, nos ha enseñado bastante, hemos aprendido bastante con él todo, ha sido muy adquisedor poder tenerlo como hermano. Así que hermano Josillo, desde acá le mandamos un abrazo y un beso y me alegra que usted esté ahí compartiendo con estos hermanos. Amén. Amén. Ahí está tu responsable pastoral de tu comunidad Cuerpo de Cristo. Carlos Espinosa, que pues muchas gracias por esos halagos, me sonrojo, me abrumas. Entonces, no sabía que tenía tantas cualidades, pero ese es el Señor que pone ese cariño en ti hacia mí. Él usó unos términos muy hermosos, grupo pastoral, miembro de la comunidad, hermanos, que se hablan como si son hermanos de sangre. Pues comparte un poquito con los hermanos y hermanas que están sintonizados esa gracia que te ha dado el Señor de vivir en comunidad. ¿Cómo la viven ustedes? Bueno, pues el Señor nos llama a vivir en comunidad, porque cuando, como dice la palabra, cuando tú una rama la apartas del tronco, se seca. Entonces, en este maravilloso matrimonio nos casamos por la iglesia, Maripil y yo, conscientes de que era por la iglesia. De que nuestro compromiso... Para toda la vida. Trascendía, trascendía a nosotros mismos, trascendía a nuestro querer simplemente estar ella y yo juntos con este cariño y este enamoramiento tan apasionado. ¿Cuántos años ya tienen? Que teníamos. Pues vamos, vamos para 20 años. 20 y seguimos contando, oye, en verdad, 20. Vamos para 20 años. Y eso es una esperanza, ¿verdad? Y eso fue como si fuese ayer, de verdad que sí. Y viviendo esta vida de casados con estos regalos, estos hijos que nos ha dado Dios, hubo un momento en nuestro matrimonio que no estábamos en ninguna comunidad, que nos surge la necesidad, y lo hablamos entre los dos y nos surgió a los dos a la vez. Es muy cómodo, muy agradable estar así, simplemente yendo a misa los domingos, pero el Señor nos ha dado tanto, ha sido tan amable con nosotros, nos quiere tanto que necesitamos más de Él. Queremos hacer, cómo hacer más por Él, estar más en contacto con Él, y nos decidimos a formar parte de una comunidad en familia. Una comunidad que alcance la familia. Es bonito, ¿no? Es que tú estás y ellas están todos. Estás tú, está tu esposa, Maripili, está Rebeca y está Juan Carlos. O sea, es una comunidad donde están todos en familia, como tú aprendiste a ir en familia a la Eucaristía. Están todos como miembros. Como miembros de la comunidad. Estás en una comunidad, Cuerpo de Cristo, que es una comunidad, una sociedad por el derecho canónico, pero es una sociedad privada de fieles, una asociación privada de fieles, pero también es miembro de una comunidad internacional. Es una comunidad de alianza. ¿Qué es una comunidad de alianza para los que te escuchan? ¿Qué se llama eso de ser alianza? Una comunidad de alianza es algo que trasciende la mera reunión que puedas tener. Es un compromiso que tú haces con el hermano de comunidad. Como tú te comprometes con tu hermano de familia, te comprometes con tu hermano de comunidad. Para darle consuelo, darle consejo, prestarle el hombro para ayudar a llorar y eventualmente darle tu tiempo. Y hasta el bolsillo, ¿verdad? Dar hasta que duela. Y hasta el dinero. Hasta que duela. Porque es una alianza que implica todo, lo espiritual, lo emocional y lo material. Y eso solamente, tú que hablaste en un momento de egoísmo, fíjate que ya no solo te casaste, ya te abres a más hermanos. Porque donde Dios llega, se abre el corazón. Y Dios es bueno. Claro que sí, cuando Dios llega a tu vida tienes que decirlo a los demás. Pues yo quisiera que ahí hay hombres y mujeres, jóvenes, niños que están sintonizados, de que así como tú tienes que darle más a los demás. ¿Qué te parece si les regalas una oración a esos hermanos que están ahí para que reciban o sigan recibiendo ese Jesús que está en tu corazón, que está en el mío por pura misericordia? Claro que sí. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Yo te alabo, te bendigo y te doy gracias por esta oportunidad de sentarme aquí con mi hermano René y frente a todos vosotros, televidentes, que estéis escuchándonos. Padre amado, yo te pido en el nombre de Jesús que envíes tu Santo Espíritu sobre todos y cada uno de nosotros que estamos aquí en el set. Y sobre todos y cada uno de los televidentes que nos están viendo y nos están escuchando. Envía tu Santo Espíritu sobre nosotros y llénanos con el fuego de tu amor, llénanos con el fuego de tu amor para que seamos instrumentos de tu paz, seamos instrumentos de tu fe, seamos instrumentos de tu gracia y de tu misericordia. Danos valentía en el corazón para que nos prepares para ser capaces de cambiar el mundo. Bendito y alabado seas, gloria a ti, Señor. Porque tú eres santo, porque tú eres bueno y todos te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y yo te digo a ti que recibiste esta oración, repite estas palabras y que te llevo esta oración de José Antonio. Pues dile al Señor, tú soportaste el castigo que nos trae la paz y por tus cinco llagas somos sanados. Amén. José Antonio, mi querido hermano, qué bueno tenerte aquí. Gracias por regalarme tu testimonio que yo sé que toca el corazón de muchos que estamos buscando a un Dios que nos busca y que se hacen contra eso. Muchas bendiciones para tu matrimonio con Maripili, muchas bendiciones para Rebeca y para Juan Carlos, esos sobrinos. Y que sigamos siendo hermanos en nuestra comunidad cuerpo de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias igual. Que rico está este cafecito con aroma a Cristo, con aroma a fe. Dice la palabra de Dios que hemos sido creados para amar a Dios, para reverenciarlo, para bendecirlo y darle gracias en todo tiempo, en todo momento. Le damos gracias a Dios por el testimonio de José Antonio Gurpegui Virto, este dominicano nacido en España que es ciudadano de la iglesia, ciudadano del amor de Dios, ciudadano del reino. En esa búsqueda, siguió buscando en su adultez y se alejó de la fe que le habían enseñado en su casa, pero hemos aprendido con su testimonio que la fe que se siembra pues permanece un sello que es indeleble. Vino Jesús a su encuentro y le dijo, porque sigue buscando por ahí en ofertas exclusivas, en ofertas oscuras, lo que tú tienes enfrente de ti. Una iglesia que los recibió, que pudo recibir el sacramento de la reconciliación, ser evangelizado, encontrar una compañera que ama a Dios más que a él y los dos juntos aman a Dios y tener a su hija Rebeca, a su hijo Juan Carlos. Cuán bueno es el Señor. Dios lo quiere hacer contigo. Si Dios te ha tocado a través de este programa o ha tocado tu vida en algún momento, escríbenos a vivenciasdefetv.com porque tu testimonio puede ayudar a otros. Y un testimonio que te quiero dar es que cada vez que nos sintonizas, cada vez que te quedas en este canal, pues el amor de Dios se propaga y crece. Te esperamos en la próxima entrega de Vivencias de Fe, porque Dios te ama y yo también.